La festividad se ha recuperado gracias a que el párroco halló en la casa parroquial la imagen muy deteriorada de la santa y entre un grupo de señoras decidieron restaurarla y celebrar la fiesta los actos comienzan con la entrega del bastón de mando por parte del alcalde a una de las aleras para que durante toda la jornada ejercirse de alcaldesa de municipio luego van en procesión hasta la iglesia de santa maría donde se celebra misa finalizada la eucaristía recorren las calles cantando y bailando disfrutando del vermut en los bares del pueblo y 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